Hola, buenas noches, hoy es el lunes seis de noviembre de dos mil diecisiete con mucha información iniciando la semana con datos y hechos interesantes desde luego el diario reforma ha hecho un recuento de cómo los testigos cinco testigos de los cinco testigos relacionados con los delitos atribuidos al ex gobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández Flores cuatro han tenido un final trágico asesinados o desaparecidos en algo que suena pues así como a película de terror mafioso el bronco Jaime Rodríguez Calderón el gobernador del estado de Nuevo León pues ha reconocido que tal vez el dinero los cientos de millones de pesos que se han entregado al partido del trabajo y en particular a la dupla de Alberto Anaya y su esposa Guadalupe Rodríguez para centros de desarrollo infantil en Nuevo León pues que tal vez ese dinero debería aplicarlo y debería manejarlo pues el propio gobierno del estado que es el que suministra ese dinero y no habría ninguna razón para que estuviese entregándolo y mucho menos a un ente partidizado como es en esta ocasión. Ricardo Monreal el jefe delegacional en Cuauhtémoc presentará su informe de gobierno este próximo jueves y esa va a ser la frontera respecto a la decisión que tomará respecto a si sigue o no en Morena y si acepta regresar a las filas del movimiento de la Regeneración Nacional conforme a la invitación que le ha hecho Andrés Manuel López Obrador o si sigue su camino como candidato a la jefatura del gobierno capitalino por parte del Frente Ciudadano por México. Eso tiene como frontera, como límite el próximo jueves que será cuando según ha dicho Monreal va a tomar sus decisiones respecto a lo que vaya a hacer o no. Saludos desde Chihuas, Julio envía a Rubén Martínez, César Granja Lárraga. Saludos desde Ecuador. Hasta ya enviamos saludos. Ya no, es decir, ya está libre de delincuencia Veracruz. Buenas noches, don Julio. Ya ve, yo le preguntaba por Fidel Herrera. Bueno, ya saben, Fidel Herrera anda ahí muy tranquilito. Pero el tema que les quiero comentar es así controlaban los Zetas a Coahuila y Veracruz, es decir, lo controlaban o lo controlan. No lo sé y por eso en el título de esta plática pongo esa parte de la conjugación verbal entre paréntesis controlaba. Desde Tamaulipas envía saludos Rafael García Barajas, Eugenio Hernández Flores no se escapa de esta. Siria González desde Orizaba, Veracruz envía saludos. Julio César Ayala desde Sonora, H2A Lentas desde Torreón. Bien, pero les quiero decir que la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas tomó todas las declaraciones ante autoridades judiciales federales de Estados Unidos de 20, aproximadamente 20 testigos que en tres procesos diferentes dieron sus testimonios ante las autoridades del vecino país. Debo precisar, porque esa es la situación jurídica, que la declaración o el testimonio de quien es acusado de un delito y conforme a los premios o compensaciones que suele da el sistema estadounidense, no necesariamente esos dichos constituyen una prueba veraz, segura y definitoria. Es decir, faltan otro tipo de pruebas que podrían incluso contradecir lo que se ha señalado en esos expedientes judiciales. Pero lo que ahí se dice coincide plenamente con lo que se ha venido señalando durante largos años en Coahuila y en Veracruz. Lo que ha documentado esta Clínica de Derechos Humanos es simplemente una radiografía del sistema mafioso que la política y estos grupos criminales han implantado en entidades como Coahuila y Veracruz. Particularmente en el caso de Coahuila, debo decirles que incluso el documento que fue elaborado por esta Universidad de Texas se denomina control sobre todo el estado de Coahuila. Es decir, se plantea ahí que hubo tal dominio del grupo criminal de los Zetas que el ejercicio del poder político, el ejercicio institucional, el manejo administrativo, la entrega de contratos, muchas cosas se manejaron conforme a financiamientos de grupos delictivos en Veracruz, específicamente a través de Francisco Colorado, lo cual siempre se ha hablado de ese personaje, a quien los Zetas usaban para lavar dinero y que participó en todo ese proceso en el cual involucran o mencionan, pues desde luego al tío Fidel, a Fidel Herrera Beltrán, que fue gobernador del estado de Veracruz y luego fue enviado como cónsul a Barcelona en un proceso que nos debe dar vergüenza respecto a la comunidad catalana, porque pues les enviamos a alguien que en cuanto pisó tierra, cuando llegó a Barcelona, de inmediato los medios de comunicación dijeron, México nos está mandando como representante a un político relacionado con el crimen organizado, con el narcotráfico. Hasta la cárcel de Piedras Negras era y es controlada por los Zetas, me dicen y así es, forma parte de ese universo terrorífico, salvaje en Coahuila, en el cual se dio, se dieron masacres como la de Allende, Coahuila, se dieron episodios terribles de masacres como los penales de Piedras Negras, la existencia de la el descubrimiento de decenas de miles de arrestos óseos en lugares como patrocinio, elegido patrocinio en Coahuila. Todo esto relacionado según las declaraciones de estos testigos con la entrega de maletas de dinero, en algún caso dice que una suburban llena de maletas con dólares entregadas en diferentes circunstancias a los políticos que tenían el poder. Tanto Humberto Moreira como a su sucesor, su hermano Rubén Moreira, hubo un lapso en el cual para no entregar el poder de la mano de un hermano a la mano del otro hermano, se hizo un paréntesis en el cual estuvo como gobernador interino Jorge Torres, también involucrado y acusado de múltiples actos de corrupción. En Coahuila, según lo que se dice aquí, se entregaron millones de dólares para comprar la voluntad de las autoridades estatales. En Veracruz, igual, con Fidel Herrera y luego con su heredero, con el proclamado para la continuidad de ese tipo de gobierno delictivo, que fue Javier Duarte de Ochoa, preso en México luego de una peculiar fuga a Guatemala y una efectista detención que lo tiene ahí en la cárcel, pero tal pareciera en espera de que violaciones al debido proceso, entre comillas, le permitan más adelante, pues alcanzar la libertad en un marco de benevolencia judicial y política para él. Lo que nos muestra lo que ha documentado esta Universidad de Texas es un cuadro en el cual no sólo estaban al servicio de los Zetas, las autoridades estatales de Coahuila y Veracruz, sino además dicen que hubo sobornos para los jefes y agentes de la Policía Federal, directivos y efectivos del Ejército, ministerios públicos, jefes policíacos, jefes carcelarios, de todo en este episodio de alta corrupción, que hoy está siendo sintetizado, sometido a un análisis por esta clínica de derechos humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas. Julio, ¿por qué nadie ha hablado de Michoacán el fin de semana pasado? Hubo 23 muertos. Pues sí, así está Guanajuato, el estado de Guanajuato lleno también de muertos por donde quieran, Michoacán, pues con esa apariencia de que algo se habría compuesto con la aparatosa llegada de aquel comisionado Alfredo Cervantes, pero a fin de cuentas nada se ha resuelto y nada ha cambiado. Peña Nuevo de nuevo hoy en Veracruz es una burla, si en un discurso emotivo, según eso, para darle la despedida al buque que hoy se convierte en un punto de referencia y deja de servir como lo que hasta ahora había estado. Este gobierno es cínico, cómplice y partícipe de esta delincuencia organizada, me dicen por aquí, me envían saludos desde Ensenada, habla de las cajas de seguridad de comisadas, ya lo he dicho en alguna de otras, alguna de estas videocharlas astilladas, que es una confirmación de la más terrible interpretación pedestre de la, del Estado de Derecho, en la circunstancia de atreverse a abrir y a conservar mil quinientas cajas de seguridad en Cancún, que no están involucradas ni indiciadas específicamente en ningún proceso penal, y sin embargo, la autoridad, la Procuraduría General de la República, como si estuviera jugando a las adivinanzas, se queda con todo el conjunto de las cajas de seguridad para ver qué va encontrando por ahí, para ver qué le huele mal, y además advirtiendo que los dueños deben de acreditar a estas alturas en la propiedad de las cosas que estén en esas cajas de seguridad. José Guillermo Salazar dice Eugenio Hernández, Héctor Astudillo y Tomás Yarrington, no se salvan ni menos Eugenia, Eugenio, ya que en otro país definitivamente sí existe un jalón de orejas para estos gobernadores o narco gobernadores. Saludos de San Pedro, Coahuila, me envía Roca, no vi, gusto en seguirlo en Periscope, gracias, que hacerán del llamado plata o plomo, don Julio hace falta su opinión con Aristegui, maestro la corrupción y narco. Bien, pues les agradezco mucho su atención, nos veremos mañana en otra de estas videocharlas electrónicas, gracias por hoy, buenas noches.